Habla Helio Caballeros, de aquí de parte de Colonia Valle del Sol, de que así como el día de ayer martes inauguramos la escolita aquí en esta colonia y por lamentables cosas se nos intentaron a meter a robar ayer y entonces nosotros les pedimos colaboración a las personas de aquí vecinas y a las autoridades que ayer les solicitamos su ayuda y a la brigada de artillería y no nos presentaron ninguna ayuda y nosotros aquí que se nos intentaron a meter a robar, pasaron toda la noche aquí y nosotros estuvimos en vela aquí cuidando y les pediríamos la ayuda a los vecinos para que nos ayudaran a patrullar una noche cada quien.